¡Qué guapo, Miquel, por favor! ¡Arriba! ¡Díganme un saludo, Miquel! ¡Eso! ¡Mirá qué linda! ¡Un saludo, por favor! ¡Qué bien, un saludo! ¡Pero qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Han venido desde tan lejos para estar aquí! ¿Cómo estuvo el vuelo? ¡Bien! ¡Excelente! ¿Le pueden dar un beso a los representantes de su alianza? ¡Un beso! ¡Lancéles un besito! ¡Por favor, Miquel! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias por participar! ¡Muchas gracias! ¡Yo les no voy a bajar! ¡Ahora sí! ¡Amigos de Marvel que están de pie, tienen que estar sentaditos! ¿Por qué? ¡Chicas! ¡Ahora sí comienza alianza ISTE! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 Lo primero que necesitas es una calabaza. ¿Las palabras mágicas cómo bailan? ¡Ah, sí! Salacadula, menchicapula, bibidibobidibú. Son las palabras que siempre ensoyó, bibidibobidibú. Salacadula, menchicapula, bibidibobidibú. Son las palabras que siempre ensoyó, bibidibobidibú. Salacadula, menchicapula, bibidibobidibú. Mas en toda ocasión la solución es bibidibobidibú. Salacadula, menchicapula, bibidibobidibú. Salacadula, menchicapula, bendibobidibú. Salacadula, menchicapula, bibidibobidibú. Salacadula, menchicapula, menchicapula, bisibobidibú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!